Desde este lunes, la pequeña Valeria Camila comenzó el proceso de inmunización a la poliomielitis gracias al empeño del Sistema de Salud Pública Nacional y la voluntad de todo un país en asegurar de manera gratuita una vacuna que fortalece al organismo humano frente a esa penosa enfermedad. Previene la enfermedad de la poliomielitis, enfermedad que causó varios muertos y deformidades óseas que causan los pacientes. Ya aquí en Cuba desde el 62, después que se introdujo la vacuna, nunca han existido casos de poliomielitis. Como Valeria Camila, más de 24.000 infantes de la provincia de Granma entre los 30 días y hasta los 2 años y 11 meses y 29 días de nacidos, así como de 9 años de edad, recibirán la dosis en una primera etapa que se efectúa desde el 22 y hasta el 26 de abril con una semana de recuperación entre el 29 de abril y el 3 de mayo. En esta segunda, en esta semana de recuperación, ya vacunaríamos los niños que por una causa no se enfermaron que serían los niños que tienen en este momento fiebre o algún proceso agudo infeccioso y los niños que tienen alguna enfermedad inmunodeficiente, que eso sí, en este caso no se vacunarían en ninguna de las etapas. Para asegurar el éxito de la campaña, se distribuyó con antelación el medicamento a todas las áreas de salud del territorio granmense a fin de acercar el proceso a las familias. Otra forma diferente para que la comunidad vea cómo se vacuna desde la misma, es más fácil que el paciente acude al consultorio que le queda más cerca que acude a un poliquínico que le queda a más cuadra de distancia. Asimismo, se estableció las visitas casa a casa para que ningún infante comprendido en el rango de edad quede desprovisto de la vacuna. Desde 1962, Cuba se convirtió en el primer país en América que eliminó la poliomielitis, enfermedad altamente contagiosa que afecta al sistema nervioso central, provocando secuelas y hasta la muerte principalmente de niños. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.